Estamos hoy aquí en un acto de los más bonitos que suele hacer el club, que ha sido la llamada de los donantes de sangre para llenar sus bancos de este precioso líquido que tenemos todos y que es tan necesario para salvar vidas. Bueno, ante la llamada de ellos, nosotros lo hemos puesto enseguida en marcha y vamos a hacer, como otros años se han hecho, lo que pasa es que se hicieron en el mes de la inclusión, que sabéis que hacemos en marzo. Bueno, este año lo vamos a hacer extraordinariamente en este mes de febrero y vamos a regalar dos entradas por cada donación para el partido que se celebre el día 20 de febrero en casa. Las extracciones se harán el día 7 y el día 16, ¿no? O 17. 16. 16. El 7 y el 16 de este mes se harán las extracciones. Entonces, por cada extracción se regalarán dos entradas que nos vamos a dar el club directamente al donante de sangre este año. Y nada más, para nosotros es un honor y un placer colaborar con estas cosas y ya se ha dicho muchas veces que el club no solamente es un club de baloncesto, sino que es un club que está integrado en la sociedad cacereña y extremeña y estamos siempre a disposición de todo el que nos necesite para colaborar y ayudar a la sociedad cacereña y extremeña, que yo creo que para eso estamos, para ayudarnos unos a nosotros. Por mi parte, nada más, le doy la palabra a Jesús y ya os cuento un poco el proceso de las dotaciones. Buenos días, señor presidente, miembro de la Junta Rectora de la Hermandad de Donante de Sangre. Para mí es muy emotivo y no solo ponerme muy nervioso en las ruedas de prensa, pero es que eso de esa rueda de vida es muy importante. Y este club, que ya lo ha hecho muchas veces, quiero agradecerle a su directiva y a todos los aficionados al deporte que viniendo a donar sangre salvan vidas. Esta entrada tiene un valor económico, pero más tiene un valor moral. La moral es que en Extremadura no nos falta sangre, porque instituciones como esta, como este club, que lleva muchos años haciéndolo y no van a ir a por las dos entradas por donar sangre, van a ir a donar sangre y ya cogen la entrada. Y es una tensión porque esto nosotros no podríamos mantenerlo económicamente, porque no tenemos presupuesto para este tema. Entonces, yo le agradezco mucho, infinitamente, a este detalle de estas entradas, que son muchas entradas, 400 entradas que nos van a dar, 452, para que cada donante que vaya con su pareja acudan a este deporte tan bonito y que ojalá que tuvieran más aficiones al Cáceres. Yo no soy muy aficionado porque no me da tiempo, pero ni al fútbol ni a nada, solamente a sacarse una que soy aficionado y a trabajar. Entonces, yo espero que vayáis para allá. Y bueno, os voy a decir otra noticia. Es bueno para este club que sea primicia. Algunos medios de comunicación se pueden enfadar. Somos los primeros de España, no en el deporte, pero sí en donación de sangre, gracias a los 100.000 donantes de Extremadura, a los 400 voluntarios que trabajan. Pero no es esa la noticia, que la noticia es importante que no nos falta sangre en los quirófanos, que no ha faltado nunca. Hemos tenido un bachecillo, como todas las personas, tenemos baches. Hemos tenido ahora con navidades un poco el tema del virus, nos afecta muchísimo, pero también nos alegra mucho que se curen los enfermos, gracias a eso, que nos curemos los enfermos de cáncer con el 25% de la sangre que nos dais, etcétera. Pero la noticia importante a nivel mundial, porque Cáceres no es solo Cáceres, es 120 países pertenecen a la Federación Extremeña de Donantes de Sangre, que se dice pronto. Países. Y han votado a nivel nacional que se haga en Cáceres, en Extremadura, a través de la Federación, el Día Mundial del Donante de Sangre, el día 11 de junio. Un día importantísimo para los extremeños. Yo desde aquí ya, el señor Vara, ya se le ha mandado una carta como presidente de la Junta, el señor Berger como responsable de la sanidad, a su utilidad del Gobierno, todas las autoridades lo saben ya, pero a mí las autoridades que me interesan son los donantes distinguidos también. Entonces, lo haremos en el San Francisco, que la diputación me ha cedido el local. El día 11 de junio será un día muy grande para Cáceres. Habrá que abrir y poner alfombras rojas a la entrada de las carreteras, porque vendrán muchos donantes que han donado 200, 300 veces. Yo doné 180, me parecen muchas, pero bueno, lo importante es lo que estamos hablando, estas entradas, que aparte de que los que no donéis sangre podéis venir, quedáis invitados pagando, como es lógico, señor presidente, porque esto no se mantiene del aire, porque hay muchos gastos. Nosotros no le vamos a dar dinero, le vamos a dar las gracias en nombre de los enfermos que reciben esa sangre. Y gracias en nombre de toda la directiva, lo mismo la federación que la hermandad de Durante el Sangre de Cáceres. Digo, Jesús, que realmente nosotros somos un club necesitado, porque somos un club de los más pobres de la liga, pero que esto no lo hacemos ni mucho menos por dinero, lo hacemos porque queremos colaborar con vosotros para que la gente…, pues creo que es necesaria esta donación de sangre para salvar vidas. Entonces, bueno, el club no solamente, ya como he dicho antes, no solamente es del concepto, sino es mucho más, es colaborar con la sociedad en la que estamos incluidos. Y por eso para nosotros es un honor, de verdad, daros estas entradas, aunque nos cueste el dinero que nos cueste, pero para nosotros lo principal es la preservación de vidas. Y creo que a vosotros ha sido una labor extraordinaria, y para nosotros colaborar con vosotros es maravilloso, de verdad. Bueno, pues yo repito otra vez las gracias, no tengo palabras de agradecimiento, porque gracias a estas 452 entradas, que el día siguiente las vamos a repartir en el hospital San Pedro de Alcántara, y el día 16 en el san Pedro otra vez, porque hacemos dos coletas este mes. Solemos hacer una los terceros miércoles de cada mes. Entonces, cuando estas se acaben, a lo mejor me da con amigos del presidente y de la Junta Directiva de este club y a lo mejor les robamos unas poquinas más. Pero bueno, yo creo que con estas ya tienen bastante para que vengan a conocer a este equipazo que va a ganar esta tarde, pues no sé, 70, 40, vamos a poner así, ¿no? Sí, no, además sabéis que estamos dando este año muchos espectáculos y bueno, toda la gente que venga espero que disfrute del partido y se pueda enganchar para los siguientes partidos porque la verdad este año el equipo está haciendo unos partidos, bueno, tenemos nuestros baches de vez en cuando que hacemos alguna oficia por ahí, pero vamos, normalmente estamos dando un espectáculo importante y creo que va a haber un bonito partido y espero que la gente que venga pues se enganche para los siguientes partidos que tenemos, que es la parte más importante de la Liga, que es la segunda vuelta donde nos jugamos pues todas las cosas importantes de la Liga. Yo creo que si jugásemos tú y yo ganaríamos más, de todas formas vamos a darnos la mano de fraternidad y de unión, de la hermandad de donantes de sangre con este club del baloncesto que es el mejor de España, ¿de acuerdo? Señor presidente, es un placer. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.